¡Aló, aló gente bonita! Estamos en Guadalajara, la repe pena llegó hasta aquí y quisiera hablarles de un tema que se ha puesto de moda en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. El día de hoy en la sesión de política vamos a hablarles del fuero constitucional. Detrás de mí se encuentra un edificio histórico. ¿Qué les parece si damos una vuelta? Este es un contenido exclusivo de la repe pena. Entendamos el fuero. Hay que decirlo. Guadalajara es una ciudad bellísima. Salimos maravillados con el sinfín de cosas que nos ofrece tan solo el centro histórico. Algún día nos volveremos a encontrar cuando estemos listos para sus carísimos precios. Como una estrategia política para que todos los servidores públicos estén protegidos. Se inventó en España para que las personas no tengan disputas. ¿Y con qué me refiero a disputas? Se supone que el fuero se creó para que los trabajadores del Estado no puedan ser enjuiciados o metidos en problemas debido a causas sin fondo. Es decir, chismes. Cosas sin argumentos. Esto llegó a la Constitución Mexicana en 1832. No solo es. Todos los diputados desde el año 2013 están haciendo firmas y están queriendo legislar la erradicación del fuero. No solo ellos. Todos los candidatos a la eventual presidencia, todos los candidatos de este 2018, también quieren quitarlo. Quiere decir que nos vamos a despedir del fuero. Vamos a explicar un poco más a continuación. Desde que se inventó hasta el día de hoy, apenas 10 funcionarios, incluyendo a Javier Duarte, han sido desaforados. No obstante, esto trae consigo la duda porque repentinamente quieren erradicar el fuero. No sabemos si se trata de algo más grande o si en verdad hay honor entre los diputados. Decidimos hacer esta cápsula bien especial sobre el fuero porque estamos en el edificio del Poder Ejecutivo en Jalisco. Aquí pasaron cuando menos tres cosas. En el número uno, Miguel Hidalgo abolió oficialmente la esclavitud aquí. Número dos, Benito Juárez estuvo muy cerca de ser asesinado. Y número tres, se puede ver en la cúpula del edificio la obra de José Clemente Orozco. Mi nombre es Carlos Trejo. Estos videos suelen llegar a maestros, a médicos, odontólogos y un sinfín. Compartan la información que es útil. Hasta luego. Muchas gracias a Denis Vázquez por regalarnos su like. Ya casi llegamos a los mil likes. Ayúdanos compartiendo los videos si te gustaron. Bueno, pues aquí ya tenemos al lago y los chavitos. Tú que conservas agua del pozo y de tus mujeres el fiel rebozo. Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana.